Música Chicos y chicas estamos muy muy felices de que se hayan quedado estos 60 minutos de este super programa Ya saben es pulmonoso, estrepitoso y con mucha mucha adrenalina chicos Y pues que también les agradezco muchísimo a todos aquellos pilotos que le dieron entrevistas a mi buen amigo Rafa Muchísimas gracias chicos por supuesto Y recuerden pues allá en la pista de Jaguar en Sachila que tuvo mi buen amigo Rafa Gracias, gracias También gracias a los organizadores por contratarnos Y quiero que nosotros vayamos a sus eventos Pues aquí está el número de pantalla para que nos contacte y nosotros vayamos allá mismo Además de eso pues recuerda que también si nos puedes seguir en nuestras redes sociales Como en Youtube Máxima Velocidad También estamos en Facebook Máxima Velocidad Mi Instagram como Kiki Rivera guión bajo Facebook como Kiki Rivera Y claro que sí también mi TikTok como Kikita Rivera Cero por supuesto Recuerden chicos que el 8, hoy 8 de junio habrá carreras de Outrad en Arrasola Y los invitamos y ahí estaremos dando entrada totalmente gratis Así que lo escuchan para que se vayan de aquel lado También por supuesto les damos muchas gracias a los amigos de Servicloch Por darnos hoy entrada aquí a este super lugar Ya saben que al momento de ustedes decir que vienen de parte de Máxima Velocidad Se les da un super descuento si quieren arreglar sus carritos para que se vengan de este lado chicos Y pues muchísimas gracias Recuerden que está abierto de 9 a 10 de la tarde, de la noche por supuesto También recuerden que les estamos mandando un super saludo allá a nuestros amigos de Ginebra Dream Ya saben que hace poco fuimos y tienen de todo Tienen rotochelas, licuachelas, todo la botana muy sabroso También hay música en vivo, hay para bailar, para que se vayan allá con los cuates Para también karaoke por supuesto chicos Y pues recuerden que les estamos agradeciendo mucho Ya estoy invitando a mi amigo Rafa para que se venga de este lado por supuesto Recuerden yo soy su amiga conductora Kikis y les mando un besote Así que vente por acá mi Rafa Así es mi Kikis, pues muchas gracias Amigos muchas gracias, que guapa vienes hoy Kikis Siempre, siempre tan guapa como siempre Bueno amigos, muchas gracias a toda la gente que fue a las carreras Y espero que hoy vayan a las siguientes carreras que va a ser en Arrasola Al rato voy a poner ahí en mi Facebook Ten pendientes, voy a poner la ubicación Mucha gente ya ha de saber dónde era Porque antes las hacíamos allá en Arrasola Pero mucha gente nueva ya no lo conoce Entonces ahí les vamos a estar grabando el día de hoy Espero que me acompañe Kikis a grabar Y bueno pues las carreras de verdad estuvieron muy buenas Felicitamos a todos los pilotos que participaron A la gente que apoyó, a los patrocinadores A toda la gente que hace posible las carreras No se cobra inscripción, no se cobra en estrada Así que es muy cansado hacer unas carreras Aparte del sol, la tierra y todo eso es mucho estrés Porque hay que tener ambulancias, hay que tener mucha seguridad Para que no pase nada Y afortunadamente este evento fue saldo blanco Y esperamos que el próximo igual Bueno pues como dijo Kikis amigos Estamos grabando hoy aquí en Servi Closh Recuerden que estamos en provocación de Calzada Madero 1702 a un lado de la U Venga aquí le ratifican tambores, discos, volantes Y tienen un clutch para tracto, camión o para Navistar Usted trae el suyo y se lo dan a cambio Así que de volada Ustedes se lo hacen Ahorita tenemos ahí un camión, unas camionetas Cambiando clutch, cambiando frenos Así que usted que está esperando amigos No se quede con su freno rechinando Tráigalos aquí a Servi Closh Y bueno también quiero mandar un saludo A toda la gente que visita nuestras redes sociales Kikis Rivera, Rafael Ángel González Máxima Velocidad TV en Youtube y en Facebook La verdad es que hemos últimamente He tenido muchísimos, muchísimos seguidores Muchísimos likes, para que les cuento ya Ustedes mismos se dan cuenta Cuanta gente nos sigue, cuanta gente nos ve De donde, de todos lados De Tijuana, de Guajara, de Aguascalientes Un saludo a mis amigos de Aguascalientes Al Tony, al Lobo y a todos los que nos ven Y a todos los que nos mandan saludos Muchas gracias Y a la gente que nos saluda en la calle A la que le grita Kikis A los que me mandan saludos Cuando ando ahí chambeando Muchas gracias a todos Porque eso se siente bonito Que lo saluden a uno Y pues ya con eso nos vamos Kikis Que más nos queda Saludos al Chino Racing Allá en la Ciudad de México Recuerde si usted tiene un bocho Quiere convertirlo en un coche de arrancones O con un motor rápido Para andar en la calle Taller Mecánico Chino Racing Avenida Álvaro Obregón Número 35 Colonia Santanita Le mandamos un saludo Al Chino Racing No voy a poder ir a las carreras Esta ocasión Pero la próxima por ahí estamos Y pues nos vamos El día 8 Adentro de 8 ya hay carreras de motocross Y dentro de 15 días Voy a Veracruz A un evento Tuning Que va a estar de lujo Así que Tendremos mucho material Para las próximas semanas Junio ya Casi falta un mes Para la Galaguetza Para ir a la Feria del Mezcal Así que amigos Pónganse listos Preparen su coche Con frenos Con llantas El aceite Petrona Le mandamos un saludo A mis amigos de aceite Petrona Y a toda la gente Que nos ve Muchas gracias Puede ir en paz Gracias Kikis Que tengas excelente fin de semana Mándale un beso A mi público Perfecto Pues nos vamos Rafael Mar se despide Con Kikis Recuerden Esto no fue televisión Esto fue Máxima velocidad Wow wow Chiquití wow 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 Chiquití wow 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 Chiquití chiquití wow 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 Chiquití wow 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 Si Y hecho es la mami Ahora les voy a dar Esta super entrevista Les voy a presentar La entrevista De sus Y hecho es la mami Les voy a presentar Esta entrevista Con el piloto El chocolate Que le dicen ¿Qué era? Pisando la chancla a fondo Ahora veremos Esta cuatrimoto Con la que llegó Este niño Con el tope a nitro No Amigos si quieres pasártela un rato A agradable con tus amigos Te invitamos a que vayas A Ginebra Drinks Tenemos promociones De cerveza Tequila Azulitos Botana Mezcal Tritones Caribeñas Y micheladas De diferentes sabores Además tenemos Música Y karaoke Te esperamos En avenida Hornos 507 Santa Lucía De 11 de la mañana A 12 de la noche No puedes faltar Serviclosh Y frenos Te ofrece Reparación general De frenos Y clutch Rectificado De discos Y volantes motrices Balatas Tambores Retenes Discos Visítanos en Prologación de Calzada Madero 1702 A un lado del AU Santa Rosa Teléfono 132-0432 Serviclosh Y frenos Taller mecánico Chino Racing Te ofrece Servicio mecánico En general Para todas las marcas De autos Y carnetas Frenos Suspensión Caja de velocidades Reparación de motores Y adaptaciones Para rancones Y callejeros Visítanos en la calle De Álvaro Obregón Número 35 Colonia Santanita México Teléfono 55-22-58-92-80 Chino Racing Somos tu mejor elección Visítanos Visítanos en la calle